Tras prohibirse el corte en el servicio de agua potable por la pandemia de COVID-19, se determinará en los próximos días que se reinicie con los cortes por no pago. La Comisión de Regulación de Agua Potable fue la que determinó que por la emergencia sanitaria no se debía suspender el mínimo vital de agua potable por parte de las empresas prestadoras del servicio. Entonces, esa medida era especialmente para los predios residenciales, los cuales debían tener 100% el suministro de agua potable y también se despidió la medida de reconexión y reactivación de todos esos predios que a la fecha del inicio de la pandemia no contaban con el servicio de agua potable. Esta resolución tenía vigencia hasta que durara la emergencia sanitaria. En este mes, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico CRAO está redactando, está en proyecto de borrador en el momento, la nueva resolución que va a modificar esos artículos con el fin de que las empresas de servicios públicos reanuden el corte y la suspensión de los servicios públicos de acueducto. Según la Comisión de Regulación de Agua Potable, esta decisión se toma basada en varios aspectos, tales como la disminución de casos de COVID-19 en el país, no generarle problemas financieros a las entidades prestadoras del servicio y además incentivar la cultura del pago. En el municipio de Sonsón, la empresa Aguas del Páramo iniciaría a principios del mes de octubre a realizar la suspensión del servicio de acueducto y el corte en los casos en los que aplique. Es por eso que estamos invitando a toda la comunidad a que durante este mes se acerquen a las oficinas de la empresa, realicen acuerdos de pago, realicen abono a sus facturas y puedan evitar que sean objeto de corte o de suspensión del servicio de acueducto porque sabemos que es de gran importancia. Además de recordarles que en ese momento la empresa se encuentra en una campaña de condonación del 100% de los intereses y esa campaña va a permitir que esas cuentas que tienen represadas pues se disminuyan un poco porque les vamos a condonar esos intereses generados por el no pago oportuno de los servicios públicos. Es decir, que las personas que tienen pagos pendientes con la empresa Aguas del Páramo de Sonzón a partir del mes de octubre esta entidad estará facultada para iniciar con los cortes del servicio de agua potable.